¡Suscríbete! Y el señor se vino para acá para hacer la columna de este día viernes y bueno, ya ahora vuelve, me imagino. Exactamente, nos volvemos a la fiesta Pokeril del Cup, que va a estar una bomba, hay mucha gente, grandes expectativas, se estima más de 600 jugadores, así que va a estar muy lindo el Cup, el Cup siempre es lindo y bueno, la idea es... Y Rosario, sobre todo, que es la plaza que todo el mundo espera, ¿no? Exactamente, la plaza que se espera y bueno, a disfrutar del City Center también, que es una vida. Ayer estuvimos, bueno, hablando sobre una noticia de la Probet de Podlimito Maja, que eso lo vamos a dejar obviamente para el final, primero vamos a estar hablando de todo lo que se viene este fin de semana, porque quiero saber qué ofrece el Cup en Rosario, teniendo en cuenta que es la parada que todo el mundo espera, aparte de la gran final. Por cercanía, porque está, el Poker Room es bueno, hay muchas mesas, por todo, por Rosario. No conozco el City Center, soy una vergüenza. Yo lo invito, lo invito, usted quiere no perderse el evento del Cup, no se pierda la final, aunque sea, vamos a jugar el Cheque Chance. Vamos, vamos, bueno, voy a hacer eso, es más, voy a hacer una cosa. Vamos a hacer una Probet también. Vamos a hacer, vamos a hacer una Probet y voy a, voy a financiar, voy a dar, a vender todos mis... Mi porcentaje. Mi porcentaje. Yo compro el 10. Me voy a... Yo voy a tener el 10. Voy a ir, voy a partir... ¡Pendido en un dólar! Un dólar, bien. Voy a partir de, más llegada la fecha, cuando sea la próxima Madero, porque después viene Madero y después nuevamente... Madero 7K. Bueno, después de que pase Madero, voy a empezar a hacer la campaña. El mago por el Cheque Chance, o no sé, o un clasificatorio. Yo le digo, vaya a jugar el Cheque Chance de la final del Cup, que va a estar bueno, nos divertimos en la final de temporada de lo que es el circuito argentino-Bocat. Listo. Voy a tomar la... Compromiso asumido. En caso de no llegar a completar el Bayern, voy y lo... Lo vendemos, porcentaje vendemos. Lo jugamos, ok. Pará, y lo vendemos con Marc-Up, porque acá no vamos a ir a jugar gratis. No, no vamos a ir a jugar gratis. Ok, así que para fin de año voy a estar por City Center, voy a conocer el casino, obviamente, y también estar presente en la final del Cup. Bueno, ¿qué hay? Bueno, le traje hoy uno de los circuitos nuevos que está hace poco, hace unos tres años, el Italian Poker Tour. Es muy nuevo, como le dije, más allá de que PokerStars es legal en Italia, con lo que es PokerStars.it, el dominio. Un circuito muy nuevo en Europa, que hace poco tiene, y bueno, arrancó con muchas paradas al inicio y de a poco se fue afianzando en estas temporadas. Y ahora tenemos cuatro paradas para lo que es esta temporada. Bien. Sería como una especie de Lab de Italia, un Cup de Italia. Claro, el Cup. Sí, no vamos a hablar de los... Siempre. Exactamente. Muy lindo, bueno, acá tenemos la parada que se viene ahora muy pronto, es en San Remo, que se va a estar jugando del 4 al 8 de septiembre, como vemos acá. Qué lindo que es estar ahí. Sí, la verdad que... Todo lo que organiza PokerStars es muy lindo. Y es de vid, ¿no? Las fichas, las mesas, los lugares. San Remo, bueno, es un evento que va a tener mil euros de baín. Guau. Sí. Este torneo va a tener, este evento va a tener 15 eventos para jugar. Paralelos. Claro. 15 eventos, incluido el main event, son cuatro días de Poker. El evento principal lo juega con 20.000 fichas. La señorita novia del señor Ángel Guillén presentando. Lin... Bien, Ángel. Presentando lo que es San Remo, como vemos ahí en la pantalla. Como le decía, bueno, el evento principal, 20.000 puntos de stack para jugar en ciegas 50-100 con 60 minutos de blinds. Hay un super stack de 220 euros. Guau. Turbo, 25.000 de stack. Ajá, rapidito. Claro, con luces de cada 20 minutos. Tenemos el High Roller de 2.200 euros con luces 45. Y bueno, como le decía, hay más eventos paralelos muy chiquitos de 100 euros, 200 euros para complementar lo que es la grilla de todo este IPT de San Remo. Claro. Son paradas cortas, el IPT tiene paradas muy cortas. Lo normal es que, lo interesante acá es que solo se juega Holden. Todos los eventos son de Holden, no hay eventos de Omaha, no hay eventos de Max. Claro. Y la entrada, bueno, como le dije, oscilan entre los 1.000 euros y 2.000 en el caso de otras paradas. Se puede clasificar atrás de Poker Stars, como siempre. Y bueno, lo normal. Ahora, estos, digamos, estos circuitos que últimamente está haciendo Poker Stars en diferentes lugares, quizá más regionales. Tienen mayor caudal de gente por una cuestión de cercanía a los países limitrofes y obviamente que las distancias no es como ir de acá a Italia, ¿no? Sí, la capacidad es limitada. Hay capacidad para 500, hay muchos menos, pero bueno, es un, como le dije, es un circuito pequeño. Claro. Pero son diferentes, acá muy buena la aclaración de la producción, como quizá el Estrellas Poker Tour que ahora se ha unido con el European Poker Tour de Barcelona. Bueno, me imagino que este tipo... Hace tres años. Claramente, bueno, San Remo fue parada de EPT de hace unos años, si no me equivoco, en el EPT de San Remo en la temporada 10. Sí, el que ganó Vicky Koren, hubo la temporada de San Remo. San Remo tuvo, esto fue parada también del Rally, que era parada mundial del Rally Mundial. Claro. Entonces, un lugar muy lindo. Claro. El Rally ahora no se corre más en San Remo ya que se reemplazó por el Rally de Cerdeña. Ahora me dice acá la producción que en Londres pasaría lo mismo que el EPT de Barcelona. Para mí, van a ir integrando de a poco, se van a ir buscando que se haga esto. Exacto. Ya pasó con España, seguramente en San Remo se puede llegar a integrar. Exacto. Bueno, y en lo de Londres también. De hecho, San Remo es una de las paradas dentro del IPT que tiene más caudal de gente donde llega. Quizás por la estructura física del casino, que es muy lindo. Tiene un buen poker room. Y aparte, bueno, como le dije, el EPT de San Remo fueron casi 600 personas. Entonces, se puede llegar a integrar y hacer que sea un mix de eventos en una misma semana. Claro. Es como una gran telaraña, ¿no? Claro. Poker Stars que va... Poker Stars está, bueno, por algo es el gigante grande online. Y claramente... Siempre, ¿no? Siempre dar el servicio a los jugadores de tener la experiencia de vivo y vivir lo que también es Poker Stars Live. Claro. Bueno, los otros días cuando vino Mati Ruzzi, luego de su debut y demás que charlábamos, con respecto a las actividades que había afuera, esto de ir en helicóptero y que eso, bueno, nos contó la experiencia de haber ido con Pelu en el helicóptero. Que ganó el fin de se enteró. Sí, sí, sí. Bueno, metió una bombona. Grande, grande. Sí, sí, sí. Alta bomba metido en el Poker Online. Ayuda a recuperar la confianza. Y sí. Sí. Entonces, un lindo premio, bueno, para un domingo. Total. Aparte, bueno, venía también... Bueno, ya igual este año ya ha tenido muy buenos resultados, ¿no? Pero por ahí años anteriores que sí no venía de una muy buena racha. Obviamente el Pelu siempre está en las primeras planas de lo que es el Poker de Elite, el Poker Internacional, sobre todo el Poker Online, que es donde más le está metiendo más atención. ¿Vamos a la pausa? Sí. No. Sí, 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 gritan. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ir a la pausa. Y próximo bloque tenemos como siempre la... Una manito para analizar también. Perfecto. Pausa, amigos. Ya volvemos con más Pokeres por Radio. No se muevan. 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 Gracias por ver el video.